de Iztacalco, hago una comparecencia y es la cuarta vez que metemos el escrito hacia CEAVI para que nos seamos reconocidas como víctimas. Claro. María, esto que nos estás comentando contrasta con lo que hoy decía el vocero a través de un comunicado que leyó ahí frente a las cámaras, él decía ya se llegó a un acuerdo y los familiares son considerados ya también como víctimas indirectas. Está cayendo entonces la fiscalía en una inconsistencia, es decir, en datos que no son correctos y sobre todo hablaba de un acuerdo ya reparatorio. De hecho, como le vuelvo a insistir, tanto mis hijas Esmeraldo y Sofía no han sido reconocidas como víctimas, como yo, su madre Elira Canchola tampoco he sido reconocida como víctima. Por lo tanto, no puede ser posible que tengamos una reparación de daños, puesto que no hemos sido aceptados. Como usted sabe, debemos de ser reconocidos primero para que pueda esto seguir caminando para que se pueda otorgar una reparación del daño. Bueno, lamentablemente y tristemente, se lo digo y vergonzosamente, quien se adjudicó este, pues esta lucha o esta, fue el padre biológico de las niñas. Un padre ausente, un padre que realmente estuvo muy poquitito, si no es que nada, en la vida de las niñas. Las niñas vivían conmigo, las niñas, gran parte de la cantidad de lo que yo les daba era, pues pagado por mí, era cubrido la mayoría de sus necesidades por mí. El padre, lamentablemente, tuvimos que hacer una, pues por un juez, ¿me entiende? Por un juez fue quien les daba una pensión alimenticia. En este caso, la pensión alimenticia era para mi hija Sofía y para mí. A la que no estaba recibiendo pensión alimenticia era Emeralda, que es mi hija mayor, que en su tiempo, a su vez, hay una denuncia que existe tristemente hacia su padre para que le diera pensión alimenticia, porque ella no recibía de su padre ninguna pensión alimenticia. No puede ser posible que la, la, este, el gobierno, y en este caso, la comisión de agua, hayan hecho una reparación del daño a un padre que él dice serse acreedor por ser un padre excelente, que ellos hayan adquirido tres o cuatro fotografías, nada más, que coinciden el padre con las niñas, y que ya por esto se les, se les, este, vayan directamente, vayan, a la lista de, de, de víctimas de, de SEAVI. Esto me suena como trampa del gobierno para querer hacer que esto sea una, el carpetazo hacia mi caso, pero no lo voy a permitir porque voy a luchar hasta el último respiro de mi vida. Yo lo que he exigido tristemente es justicia. Lo que veo que se está pausando, se ha ido atorando de una manera o de otra manera, no nos permiten avanzar. Yo no pido dinero. Si a mí me dicen que es lo que yo quiero, yo quiero mi vida como la tenía, como era con mis hijas. Yo, aunque en este momento me hicieran la mujer millonaria de, de todo el mundo, a mí con eso no me devuelven la felicidad que era tener a mis hijas conmigo. Mis hijas no tienen un valor. Claro. María, lo que nos compartes es muy grave. Estaríamos hablando de que por términos legales, esta comisión de víctimas, incluso la fiscalía, sí está reconociendo como víctimas, pero no a las personas que estuvieron cerca de Esmeralda y de Sofía. Incluso, y vamos a ser muy claros, desde que se generó esta tragedia, pues la vimos a usted ahí al frente, incluso en el sepelio, ahí estaba usted. No vimos a otra persona y la opinión pública la reconoce a usted, evidentemente como madre, pero también como víctima, como afectada, quien llevó este dolor, incluso hasta las cámaras, estuvo en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Esto es lo que está pasando? ¿Se está aceptando a otra persona como víctima y a ustedes no? Así es. O sea, como le vuelvo a repetir, directamente y lamentablemente el papá únicamente en la carpeta de investigación se hace nombrar como un padre excelente, como un padre que supuestamente las ayudaba económicamente. Como le vuelvo a repetir, la ayuda es de una pensión que tiró un juez. Al nosotros divorciarnos, la custodia de mis hijas la tuve siempre yo, porque él realmente, como le vuelvo a repetir, nunca se hizo cargo de ella. O sea, no me puede venir a decir ahorita a la fiscalía que él es un excelente padre. O sea, a mí que me demuestren como excelente padre, que me enseñe boletas de calificaciones de mis niñas, que me enseñe fotografías de sus 15 años, que es algo tan especial, que en este tiempo él no les llamó ni a una ni a la otra cuando cumplieron 15 años. O sea, ¿qué es lo que ellos entienden como un padre excelente? Porque la verdad, el dar unos pesos, porque tiene que darlos, porque es por obligación, porque un juez así lo decidió, eso es ser un excelente padre. O sea, perdón, estoy muy molesta, estoy muy enojada, que a él lo hayan mandado directamente a víctima, y que a nosotros que seguimos en la lucha, no se nos haya reconocido como víctimas. No entiendo por qué Ernestina Godoy y en este caso la jefa de gobierno que dicen defender tanto a las mujeres, que dicen apoyar tanto a las mujeres, nos estén haciendo esto como discriminatorio, porque mis hijas son mujeres o fueron mujeres en vida. Yo soy mujer. O sea, esa es contradicción, como que no concuerda, ¿ve? Ahora, si hicieron un trato entre SEAVI, gobierno y SACMEX, de alguna manera ya están aceptando que ahí hay culpables. Claro. ¿Por qué tendrían que pagar una indemnización si es que no hay culpables? Sí. ¿Tiene usted conocimiento de algunos detalles de este acuerdo o no sabe nada de lo que se llegó con el padre biológico? No, de hecho no tengo conocimiento de eso. Yo me enteré, como le vuelvo a repetir, por la nota que se dio anoche, porque anoche me hicieron llegar la nota y fue como yo me enteré. De hecho, por eso hoy nos dimos a la tarea de ir a la fiscalía para aclarar esto y ante ustedes los medios aclarar esta situación, porque como le vuelvo a repetir, y se lo voy a hablar con honestidad, le hicieron la reparación de daño al padre biológico. Yo no sé si se puede hacer y sea posible. No es por el dinero, ¿sabe? A final de cuentas, si ese dinero que a él le dieron, con ese dinero que le dan, él puede lavar sus culpas, él puede lavar el tiempo que no estuvo con ella, porque ella les hizo mucho daño, tanto psicológico como emocional, como físico, como económico. O sea, de verdad, no es, tristemente, y me da vergüenza decirlo, pero no ha sido un buen padre, nunca fue un buen padre. Si él con eso logra lavar todas sus culpas, pues adelante. Yo le vuelvo a insistir, yo seguiré en la lucha, porque se le haga justicia a mis hijas. No quiero dinero, con eso no me las devuelven, y yo seguiré en la lucha. Claro. Al principio nos respondía que no ve avances, que no ve justicia, y hace un momento nos comentaba que este acuerdo prácticamente, pues es una declaratoria en la que se admite que hay responsabilidad por parte del gobierno y de estas instituciones. ¿Qué representa la justicia para usted? Que los funcionarios encargados de revisar esos registros tengan alguna responsabilidad, eso sería, eso podría ser lo que ustedes aspiran, y hasta el momento han encontrado, pues como dice, todas estas trabas. Así es, así es. Yo, lamentablemente, cuando yo tuve la entrevista con la fiscal Ernestina Godoy, de plano ella me dijo que no va a haber responsables físicos de esta situación, que era imposible que hubiese un responsable físico. A lo cual yo como madre le contesté, o sea, discúlpeme, le digo, pero no puede ser posible que me diga que eso no se puede hacer. O sea, no, una madre no acepta el que le digan que no va a haber culpables como tales, ¿sabe? Porque eran mis dos hijas las cuales, yo de nuevo embarazo, se me lograron mis dos niñas con un embarazo riesgoso, el otro con el que estuve día con día contando los días para poder terminar el embarazo. O sea, he logrado cosas imposibles, y es lo que he logrado que ahorita estoy con ustedes en esta situación. Pretenden callarnos, pero no me voy a callar, ¿sabe? No lo voy a permitir. Mientras yo tenga vida voy a seguir en esta lucha. Y que no se vale que me digan que solamente las personas que tienen la culpa son quienes se están robando las coladeas. No solo son ellos, y lo sabemos, todos lo sabemos. Claro. Uy, gracias por toda la confianza que nos tiene y sobre todo por este comentario que se dio en privado en esta plática con esta servidora pública, la fiscal de la Ciudad de México, y esa respuesta que le da todavía cuando estaba comenzando el proceso, cuando estaba comenzando la investigación. Esperaríamos que esa fuera la respuesta de un juez después de valorar muchísimos términos, muchísimas, muchísimos datos de prueba, es decir, un procedimiento y que lo definiera un juez, no un adelanto a partir de una servidora pública. ¿Cómo va a ser su defensa y esta lucha por la justicia? ¿Hay una asesoría legal? ¿Tiene ya una ruta para emprender esta lucha, esta defensa? Sí, ya tenemos, de hecho, una ruta, la que estamos siguiendo, pero no estoy abierta a seguir reinventando esta situación. O sea, esto va cambiando conforme van pasando las situaciones. Vaya, porque a mí esto me tomó de sorpresa realmente el que, como le vuelvo a repetir, el padre haya sido afectado desde un principio, cuando en realidad él no tenía quizá ni idea de lo que había sucedido. Quien realmente se metió a tratar de rescatar a las niñas fue mi pareja. Fue quien estuvo todo el tiempo con ellas, fue quien se dio cuenta de lo sucedido. Tristemente le vuelvo a repetir, la justicia, quiero creer que hay justicia, pero la verdad al ver que nos están poniendo trabas de muchas partes, sí me hace de alguna manera el tener que luchar el doble o el triple. Aparte de la lucha que tengo yo de todo lo que he pasado, aún así, ¿sabe? Lo siento como una burla que se siga haciendo esto. Mis hijas no debieron de estar en esta situación, no debieron de pasar por esta situación, no deberíamos de estar aquí si estas personas hubieran hecho su trabajo como debería de haber sido. Claro. Platicamos esta noche con María Elvira Canchola, ella es madre de Sofía y Esmeralda. María, gracias por la confianza y estamos a la orden para lo que necesite. Al contrario, muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa en Reporte MN. Regresamos con más información de La Megalópolis.